Cuando me preguntan, ¿tienes hijos en casa? Yo. Algo parecido. Viven conmigo tres hurones hembras. Tienen juguetes por toda la casa. Son maravillosas, divertidas y amorosas. Son ladronas curiosas y esconden zapatos. Cuando viajamos, claro que necesitan niñera. Y llevan una dieta especial. Les presento a la pandilla. Mandi, la más tierna. La jefa del grupo. Bandida. Y Mori, rayo veloz. Y juntas llenan la casa de momentos únicos. Y obvio, la casa les pertenece. Así que te invito a ser parte de esta pandilla y sus momentos divertidos. Apóyanos para más contenido. Y diviértete con sus locuras.